¡Hola a todos de nuevo! Vamos a ver una nueva review de un mod para Minecraft Y vamos a ver un mod que se llama Endercrop Que básicamente nos va a permitir plantar Semillas de Enderpearls Y obviamente después obtenerlas Y bueno, utilizarlas como más nos parezca Vamos a ponernos en modo supervivencia Y vemos que si golpeamos una de estas plantas Que ya está crecida, vamos a obtener Tanto la semilla de vuelta como la Enderpearl La podemos plantar y la vamos a plantar Tanto en tierra común como también En la piedra del fin Piedra de Len, como se llama Pero trabajada, o sea con lazada Esto está muy bueno porque tiene algunos beneficios Hacerlo de esta forma Y lo primero que vamos a hacer es ver un poquito Lo que vendría a ser, vamos a pasarnos a creativo Lo que sería el crasteo de la semilla Que es así con Enderpearls Y un poco de semillas Esto vamos a venir por acá y hay que decir Un par de cositas Primero, vamos a tirarnos una poción de visión nocturna Para que veamos mejor debajo Y vamos a tener que Las podemos plantar tanto en la tierra común que necesita agua No vamos a poder usar polvo de hueso Eso también hay que tenerlo en cuenta Y además necesitamos una luminosidad de nivel 7 En este caso tenemos 6 Está perfecto, de 7 para abajo tiene que ser Así que está bastante bien Y acá arriba tenemos lo que vendría a ser de 15 Como para que se den una idea Tenemos que hacer alguna especie de cueva Lo que sea para que esto trabaje muy pero muy bien Y después lo bueno es que si lo hacemos por ejemplo En lo que vendría a ser la piedra del fin La piedra de Len No necesitamos cumplir este requisito de la luz Pero no, pero nada Porque en realidad hasta crecen más rápido Así que está mucho pero mucho mejor Vamos a venir por acá Vamos a agarrar la azada Y tenemos que trabajar tanto la piedra del fin Como la tierra Venimos por acá Plantamos un poquito Y nos vamos a quedar acá esperando a que crezcan Obviamente acelerado Como pueden ver Las plantas se toman su tiempo Pero como pueden ver En la piedra del fin Lo hacen bastante rápido Eso está muy bueno Aunque bueno Si no pudimos ir todavía por el dragón Y estamos consiguiendo perla Justamente para ir a hacerle frente Lo mejor Y lo que nos va a quedar Como único camino Va a ser la tierra Así que con esto Me voy a ir despidiendo Espero que les haya gustado Este magnífico mod De plantar Ender Pearl Si es así Pueden dejarme un gran like Comentar Suscribirse Y compartir Con sus amigos Que seguramente Quieran tener muchas de estas Más que nada Por ejemplo para viajar Porque podríamos disparar No sé Allá arriba Irnos rápidamente Acá al lado Porque en realidad Vamos a caer Aquí nomás Pero si lo tiramos más lejos Seguramente tenemos Un poco más de Bueno no está tan mal Y nos vamos a ir yendo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!